Este es lindo bichito Es lindo bichito A ver cuál es el lindo bichito Puede ser un doblete No No es doblete Oh, mirá Hermoso gatuzo Y pelea el gatuzo Machito Para los viejos Barón dijo la parte Te pegó cuatro cachetadas ¿Cómo se van? Los Clampers ¿Los qué? ¿Claspers? Estará loco Esa era Gasper Bueno, Casper Bueno, Casper, Glasper es lo mismo Como flotaba era que era Gasper ¿Eh? Era de Gasper Claro, Gasper Porque para mí era un fantasma de gas Claro Un fantasma de gas Era porque si me era bueno Era bueno No fui mucho a mirarlo de chicos Sí, yo sí, yo miraba mucho ¿Gasparín? ¿Gasparín? Claro, por eso te sonaba Gasparín Claro, Gasparín Gasper es en inglés Pero yo soy de acá Por eso vos dijiste Gasper Después de una tecla Muy criollo lo mío Claro De paturuzú y hitu Sí, sí, sí Sí, porque acá no había tanta tecnología Otro boy Ve, ve Otro boy no la rompí Otro boy Ve, otro boy Sí, sí, sí Cosas yanqui Es bueno Cosas yanqui No, no Tolto no tenía paturuzú ¿Eh? Paturuzú Paturuzú sí, ve Condorito Buena lona No me asustés Ya me estoy secando un poco Estoy parado para secar Focá para allá Sí, no, no Está re áspero Pero la ola Una sola entró Al bote La ola demás no Bueno, esta que viene ahí no sé Yo lo que me está dando Mucha hambre otra vez Ya te comiste el sándwich Te comiste Tengo galletitas ¿Galletitas querés? Tengo salada y dulce No, no Estoy esperando ir a lo de nuestro amigo Ah, comés el super sándwich Y bueno, vamos a ir Vamos a ir Pero tenemos que salir de acá primero Y hasta que no salga El tiburón De salir de acá se lo debemos la pericia de hojas No, no Pero aparte tenemos que corra un reel de eso Hay que esperar un poquito Nos tenemos que terminar las galletitas Todo El día está perdido Es para esto solamente Al campo Algo siempre hay que hacer Pero bueno Yo tengo el festeja de cumpleaños del maté Claro, yo tenía el festeja de cumpleaños del nene No, no, lo vamos a festejar el domingo Claro Las chicas ahora festejan el fin de semana Vamos, Marzo Listo Sigue la pesca plena Me está secando la bomba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué toma ahí? Mirá, mirá, mirá Un pez lápiz Oh, un pajarito y un pez lápiz ¿Recuerda que el pajarito era el que tenía pincha los botes? Pero para eso ¿Cómo se hace? Y para eso lo mantiene lejos del bote ¡Claro! ¡Medu! ¿Me sacás el pajarito? Bueno ¿Viste? Y ahí le va a enseñar Le va a enseñar a la gente Cómo se hace para liberar Se mete el dedo en la boca El pajarito Porque el pajarito no tiene dientes En cambio yo a este lo voy a liberar Y te hay que parar Que se me fui al carajo Mirá, mirá, mirá la pelea Mirá la pelea ¿Eh? ¿Se te fue o no? La pelea era la mía Para no caerme Corvina Corvina Mirá la primera Mirá Mirá La primera Chapa carito Mirá como vuela ¿Se huele a ver? No, no, si ahí lo hizo volar ¿Qué pasa? Tiró, ¿eh? ¿Dos viene? No sé, pero tiró fuerte Ampa Tiró fuerte abajo Ahora Ahora se entregó Como que Se le terminó la nata Y bueno, será un ¿Será gasolero? No, no No, si está faltando gasolero Por eso Se quedó sin naftal Muy bueno ¡No! ¡Ay! ¡No me tenía que pegar! Por lo menos están secos ya Casi Sí, secos Me da que lindo que es bueno Ponga, ponga Eche Muy bien ¡Dobles! Esto suena ¿Ah? Tu cara me suena ¿Qué? Gatuzo ¿Te acusó? No Eh, sin embargo Es un Pesú Un pesú o con pretensión Con aspiraciones Pesúguito Vamos a cambiar la otra garrada Vamos a ver ¿Ves? Hugo Se sigue moviendo Calma un poco el viento Yo digo que el mar en una hora se calma En una hora estamos haciendo esquí acuático No me hagan caso Porque generalmente le erro Cuando veo esas boludeces Pero Creo que se va a calmar Se va a calmar Por lo menos los corderitos se van a ir ¡Guy, di, di, di! ¡Woohoo! Por lo menos no te vas a mojar Otra vez se me salió la puntera Bueno, voy a acomodar la puntera que rompí No le digas nada, Eduardo Ya la rompiste otra vez Ya, se la saqué dos veces ya Ya la rompiste ¿Qué viene, Marcelito? Es muy chiquito Como no se ve No se ve A mí que se me ha escapado Te dije Peleó abajo Cuando vos prendiste la cámara se fue ¿Qué quiere que esté? Peleó abajo Y se fue El viejo truco del peleo Cuando vos prendiste la cámara se fue ¿Qué quiere que esté para la vida? Pobre pescado Pobre pescado Pobre pescado No, esto es muy camorre no corvino pescador mira que grande el mar oh, es el quilombo para hacer ese gastucio robado de llapa de la panza bien, muy buen enredo el mar casualmente como lo predije como lo predije hace un rato se iba a calmar un poco se calmó un poco no es, digamos, que loco, que calmo está pero se calmó de la ola que me mojó todo ahora hay una gran diferencia está tranqui, ahora está tranqui sacando esta que bueno no, pero después está tranqui tiene pinta de... de corvina o de pescadilla, o de pespalo o de besugo grande o de tiburón ¿qué dije primero? corvina, corvina dijo primero y yo aconté que sí bien, linda corvina listo, lejos de ahí la pelota quedó bastante arriba se está llenando el tacho como quien no quiere la cosa como quien no quiere la cosa bueno, bien, bien ahí por fin pero va que le marcaste el pique se va hace como una hora hace como una hora que ni encarno porque yo estoy esperando al tibu creo que se suicidó uno yo estoy esperando al tibu y se suicida y vino el pecado de subiscado estamos esperando al tiburón vino el pecado de subiscado a engancharse en la calle no, pare, sigue, sigue no, 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 no bueno, el pecado de tiburón es lo más parecido que hemos encontrado sí, es un tiburón a escala 10 en 1 sí, es una maqueta uy, casi me fui para atrás si te va para atrás tirá la cámara para ahí no, pues flota el manguito este flota yo me agarro del mango este y floto vamos, vamos, estamos en los últimos ya pusimos horario para la espera del tiburón sí, el tiburón se la llevó todavía no, todavía no todavía estamos en carrera las cañas están en el agua mira que buen pepalo que buen pepalo el pepalo enojado yo igual te aviso estoy muy contento con la pesca que estamos haciendo es muy buen pepado ese la verdad que este point muy rendido es que malo malísimo los pepalo y los gatuzos son muy mal llevados se agarraba una trompada entre ellos eh, tranquilo, tranquilo nada, porque se lo va a llevar el muchacho pero tampoco lo quiero hacer filetísimo a filetear eso no peguja tenemos pasada el pescado viste que por momento hace toda corvina la puso pero ahora se puso movedizo porque no estaba tan movedizo hombre mirando al sudeste ¿sabes lo que pasa? que este chico es muy liviano si estuviésemos nosotros ahí ni cabecea se plancha el mar se plancha pasa la bola por arriba ese chicharro ese chicharro ay Dios bueno ahora ya no, que ahora se levantó un poquito más de viento de vuelta si, si y cuando se nubla se pone re áspero se pone frío pero ahora salió el sol vamos ah, salió solito a pecar mira que parece ay, ay, ay ¿cómo te haces para manejar esto? se van a caer de cabeza voy despacio pero voy yo también le mando palanca para adelante no, es que ¿por qué ir despacio? no está en mi lexito no, no me quiero cagar palo me duele la espalda eh, pero lo hacemos planear por arriba la bola no vamos a cagar palo si, no vamos a cagar palo bueno, no leve en anclas leve en anclas, ¿sabes? 18 añitos 18 añitos ¿quién pudiera? que vez de sanguchazo no vamos a comer está complicado está complicado bueno, ahora vamos a recuperar el gollarín el gollarín que hubo que cortarlo porque se atoró abajo parecía vos con el con el sanguch ¿con el qué? con el sangucho el sangucho estaba atorante sí sí, viste que tomá que dejes dale la pala dale la pala vichero dale la pala estaba rico está la pesca del gollarín me dolió está estribor en este momento de ahí lo pescamos bueno, hablar en plural es medio está enganchadísima la piedra no sabe, ¿no? no sé no sabe para el otro lado ahí sasbo no, no sasbo nada guarda la patinada trae algo pesado ahí, loco lo raro, viste como recupera tanto y por allá se le traba mal no habrá una rueda abajo un escaladrón lo sentí flojo o digo que cede, no lo vemos ¿lo vemos la va? sí lo vemos la rebeza sí, es rebeza va a flotar ¿lo vas a flotar? sí no, no va a pegar el coche eso no va a pegar el coche no me está gustando esto no anda más ligero marcha atrás que el motorcito mío para adelante ¿no salió ahí? sí, sí ya salió enganza, ¿no? de reversa, mami a veces para atrás se sale a veces cuando es corto si el fondeo es corto claro queda así, muy tirante recuperamos recuperamos recuperó él pero yo le apoyo por ahí que le dijo impresionante hasta instrucciones mi labor fue fundamental para mantener la calma en este lugar bueno, naveguemos si el comando podría sacar el tapón ¿cómo le va a sacar el tapón? porque tiene agua entonces ¿a qué le va a sacar el tapón? yo te explico no me gusta no me gusta la idea cuando el bote tiene agua atrás sí como en este caso bueno se le saca el tapón y se navega y y se vacía y se vacía una maniobra que nos enseñan cuando hace el curso de timonel yo no hice el curso de timonel y lo sé pero bueno si hubiese sabido que tenía que poner los dos motores con la que dice la vuelta qué ejercicio de pierna haciendo este pibe yo estoy cansado no, no también a ver me agosto me agosto de verlo escuchame con lo que hemos hecho hoy sí, sí no, no está bien que haga algo qué barba qué manera me pozo no, está más desparejo que la mierda hay que decirle a Pareddy que tiene un poco asfalto acá que está muy poceado no, Pareddy lo pate bueno, llegamos al lugar donde tenemos que entrar Seba, ¿cómo harías vos? yo no hubiese salido directamente para qué vamos a andar si yo salía acá entremedio de la gola no la domingo está complicado el loco la salida no, no si no, ya si fuera no, yo digo ¿cómo haríamos si fuéramos nosotros? yo, yo yo lo encaro calla no, no yo lo dejo anclado acá no, no no sé si lo vamos a hacer no, no le de la idea por favor que normalmente va a salir arriba de una ola ¿eh? va a salir arriba de la ola está midiendo está estudiando la está estudiando la está estudiando ¿qué sería el que está hoy? el deus y el mismo el deus y el mismo el deus y el mismo ahora me sé vuelve para acá vuelve para acá me voy a agarrar por las dudas si, ahora estás dedo del dedo ¿no? ay, ay, ay guarda el poné la patita para adelante porque chocamos la arena vamos firme ay, un malacate hola, hola, hola ay, ay, ay cuidado hola, hola ay, está tirando vamos vamos aguantemos, chicos vámonos firme pará, pará pará interésame la embarcación ah, ya agarramos fuerte chiste, que mueve más que adentro fíjese que se mueve hoy, eh jajaja 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 no, no, no lo gracioso es el gordo tratando de agarrar jajaja voy pa' un lado, pa' el otro como un chorizo en Fuente Losa jajaja que bueno que no se caiga no, no se va yendo el malacate está tirando de allá bueno gracias unito para acá para acá la dejo o si quedé tiró tiró un poquito más nada, la voy a dejar ahí bueno, llegamos a tierra llegamos llegamos a tierra no se nos dio y me despeinaste no se nos dio pero quiero dejar constancia que le puso garra le pusimos toda la garra posible que se yo el pescado a veces no está la garra ya estuvo movidito estuvo muy movida estuvo muy el sudeste la verdad que me hubiera gustado que tengan esa experiencia de aventuro para que no nos hemos muerto ya no ya le vamos a hacer che Edu bueno, recordamos todo lo que sea le recordamos todo lo que sea variada tenemos la Lobo acá tremendamente segura mirá que está feo hoy te da una tranquilidad venir un aparato como este en Strobel bien, en Strobel bien estamos regresando al Strobel ahora el 31 de octubre 31 de octubre aquí hay quien le quiera sumar Galápago con toda la pesca internacional que la pueden ver en el canal atún, marlín, vela marlín negro marlín todos los marlinos azul, verde y rojo verde no está todavía magre magre en el río en el Amazonas ahí vamos en septiembre así que bueno gracias por estar acá gracias por la invitación la verdad la pasamos bárbaro un día somos unos privilegiados venir día de semana y bueno gracias por la compañía muy muy buen laburo un capo un capo las piernas que tiene este muchacho no sé si hace pero que tiene unas patas no podés no podés traerte un globo no podés traerte el globo y así terminamos la pesca no podés traerte el globo para el cumpleaños de Matías me regaló el globo para el cumpleaños de Matías yo me lo llevo bueno de dorado gracias amigo nos vamos a comer nos vamos a comer qué buena manera de rematar una salida de pesca ahora yo con esto le tiro ahí no, no, no queda ciego y mientras me lo como no, no, no cortá dale vuelvo a decir lo mismo el otro día llama la atención más estar entero pero una buena práctica sería cortado qué opinás el pan es muy bueno el pan es muy bueno bueno ok ahora sí nos vamos a dedicar a comer a degustar esto chau 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 ¡Gracias!